Jingai-san no yome Por su traducción en el español Esposa de criatura no humana Que chingada madres Bueno Si pensaba que lo de las mujeres mostrándote la ropa interior Entraste bien con desprecio y ya era muy raro Justo después aparece algo peor No en el sentido literal de que sea malo Sino que Bueno Que podría ser más extraño que chicas enseñándote las bragas La historia va de un chico de 16 años viviendo su vida así como si nada Y de la nada le dicen que ahora es la esposa Si Un hombre que se vuelve la esposa De una cosa peluda No se si es un yokai o algo por el estilo Pero bueno Al principio piensas que el proto es macho normal y todo Y todo Luego resulta todo un afeminado Aclaro No tengo nada en contra de gente así Estoy a favor de la diversidad de géneros O como se le diga Cada quien es libre de hacer con su vida lo que le dé la puta gana Bueno Terminando el espacio publicitario O las declaraciones Para que luego no me digan que soy racista o algo El proto es un fan del furry Le gusta el pelaje pachoncito y suavecito Como una almohada Y luego se mete en sus fantasías peludas y se pierde Debo reconocer que el ending me gustó mucho Es muy animado Y considerando que los capítulos duran 4 minutos Y el ending se lleva casi la mitad Ya saben que no va a durar mucho cada capítulo Conforme avanzan los capítulos se va tomando protagonismo los compañeros de clase De los que vemos como es su vida marital Parece que todos están unidos en una especie de club de esposas Aunque no se ha andado más en ese detalle Quizás en los futuros capítulos veamos más Sobre por qué están siendo seleccionados como esposas Viéndolo desde cierto punto de vista Muestra de alguna manera como son los matrimonios arreglados Los padres acuerdan el matrimonio Y los hijos pueden seguir las órdenes de los padres Así que solo les queda adaptarse a su vida marital cuando llegue el momento Lo que yo me pregunto es en qué clase de escuela te inscribes En qué club se te ocurre meterte Para que un día llegue una criatura de no sé dónde Ve a la lista de alumnos y decida que te quiera a ti de esposa A ti que eres hombre Serás la esposa de algo que no sé si es macho o hembra Qué verga Bueno, puedo decirles que este es un anime escolar de comedia romántica Ya vi los capítulos que han salido y pues la verdad me pareció bastante divertida Si quieres ver algo diferente a lo usual y divertirte con la vida marital Te la recomiendo Vamos, que no tiene pérdidas y la ves Te vas a reír un poco como ni mínimo de las cosas que ocurren Y bueno, con eso concluimos el video de hoy Si quieren ver otra reacción o análisis Aún no he decido Cómo va a estar manejado este asunto De los animes que estoy reseñando, por así decirlo Es como un análisis lo que estoy haciendo Pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios Abajo del video, ya saben De siempre Si quieren algún otro video de algún tema en específico Ya saben dónde pedirlo Y también los invito a visitar los canales de mis compañeros de la comunidad Los links a sus canales están abajo en la descripción Como siempre Sin más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!